Bueno gente, precaución Este video es muy AESTETIC Ay, que lindo que da eso A ver, habla y yo te presento Buenas tardes, como andan? Hoy estoy con una invitada muy especial Ella es mi amiga Ana Clara Ana Clara, Anita Ana, Anita Balumba Bueno, nada, hoy vamos a estar en una cita Vamos a recorrer un par de puntos de la ciudad Y vamos a hacer un vlog Una cinta de esto Una cinta de esto Todo turista Todo turista Rosario Aestetic Sonidos Rosario Aestetic Sonidos Estamos en el Rosario No se ve en Rosario No se ve en Rosario Está muy cute Felices 15, amiga Que linda Me siento en una peli de Disney De la Lice del País de las Maravillas Una bola Ahí justo están todas las rosas marchitas atrás Bueno, no importa Toda la naturaleza es hermosa Todo el arte es hermoso Bueno, vamos a hacer algo muy estético Nunca hacemos estas cosas, hay que hacerlas más seguido Vamos a pintar, a comer unas facturitas A escuchar musiquita A sentir este aroma del saumerio Vamos a dibujar cosas al azar Y cada cinco minutos cambiamos de dibujo Bueno, yo ahora, amiga, me inspiré Ay, muy bueno Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Ay, mi hermoso Resultado final Alto y más alto Ubique el cielo A ver, vamos a hacer una breve explicación, una muestra Ay, hermosura, porque son como nuestras dos personalidades Igual hay una mezcla en los juegos, eh Hay una mezcla, sí, está re lindo Son como frases que iba escuchando en algunas canciones o que me resonaban Y esta también ¿Cómo estás? Esta foto está Increíble ¿Qué están diciendo? Vamos a mover ese culo Vamos a ver si están los barquitos para ir a dar una vuelta Vamos a ver si están los barcos Vamos a ver si están los barcoños del final La reina del parque independencia Un honor acá, ¿qué se siente ser la reina del salame seco? La verdad que es un orgullo, me siento muy contenta de formar parte de esto Y de representar a toda mi familia La hora más hermosa, mira Ay, la estoy pasando re bien, no puedo creerlo Uy, si chocamos, ¿qué pasa? Uy, pará, que nos estamos yendo Uy, pará, que nos vamos a ver Uy, pará, que nos vamos a ver Uy, pará, que nos vamos a ver Vámonos, cambios mamita ¡Ea! ¡Te llevo cambios! ¡Ea! 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 Tráfico en la ciudad Sí, 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 mucho tráfico Aquí lo volvamos ¡Ay! ¡Está muy cerca, boludo! Me da un poquito el miedo Me da un poquito el miedo Mi cara de Félix Oblayo Ay, mirá ese reflejo, qué hermoso Ay, eso, boluda Parece una luna, pero es de la luz Sí, ¿ves? ¡Cuajos cariños! ¡Qué bello! Está feo eso, mi Dios Y loros Mirá ese con los perritos ¿Qué lindas las aguas avanzantes de Dubai? Flotando ¿Qué les parece la música de fondo? Arlanda, ¿verdad? Tranquilo Ahí se ve a la revista Sí, muy bien Vamos de reversa Nos vamos a través de D gluten Es que están con un poco ¿Meuldадís a ver el video? Lo ver Mam ¡Molly! 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 ¡Ay, amigos! ¡Sonreí! ¡Disney! ¡Disney! Disney por... ¡Wow! ¡No, mira! Esto es hermoso ¡No! ¡Increíble! ¡Qué grande, Rosario! ¡Qué felicidad! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡No! ¡Julian! ¡No! 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 Parecemos dos señoras de vacaciones La estoy reviajando, boludo Vinimos a la hora justa Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Vale, es sábado Ah, eh, 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 eh Que más que se escucha, por favor ¿Por qué la paga? No sé No, soy yo, Rikupa Ay, volvemos a la cara que cae, viene un montón de agua Ay, qué onda, Pacho Para la unión para el segundo me llamaron 23 se terminó la deseada bueno, la disfruté mucho es justo para el primer show vamos despacito está filmando, boluda es verdad está corrompida no se corrompe, sino que el hombre mete mano para cambiarla, es verdad pero ya lo que el hombre no puede hacer nunca cambiar la esencia sí bueno finalizando el día estoy recansado vamos recansar acá enmarqué esto quedó recién un día reproductivo bueno recomiendo ir a a Rossegal ir a Rossegal a Guetal sí solicitar un poco por la ciudad viste de vez en cuando uno se olvida uno se olvida de esas cosas bellas que tenemos así que bueno gracias por ver el video qué vergüenza qué Pedro te lo llén la le lén y lo imagínED ham ¡Suscríbete al canal!